Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Señorita, ¿tiene impresiones? Impresiones, sí. Yo tengo buena impresión, oiga. ¿Cómo está? ¿Perdón? ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí puede enviar lo que vaya a imprimir. Aquí está todo, digo. ¿Aquí? Sí, aquí. A ver, este número. ¿Cómo se llama usted, Vega? Pancha. Ah, doña Pancha. Oiga, ¿tiene mariposa? Sí, tenemos mariposa. ¿Dónde está? Ah. Es que me las encargaron, oiga. ¿Estas son? Sí. Ah, pero ¿y aquí dónde están las mariposas? ¿Está adentro? Sí. ¿A poco aquí adentro están las mariposas? Sí, la pintura. ¿Y no se ahoga? Ah, yo pensé que era una mariposa, oiga. No. Es que me las encargaron, que me tejen una mariposa. Sí, es para pintar ropa. Ah, sí, sí. Oiga, ¿y usted a qué hora sale, oiga? ¿Qué hora sale? No tengo mariposa. Ah, ¿no se puso nerviosa, oiga? Está muy guapa, ¿eh? ¿Qué más me la va a llevar, Juan? Está muy guapa, oiga. ¿Qué más me la va a llevar porque tengo más clientes atrás? Ah, este... A ver... Quieres, llébreme una bolsa, oiga, de regalo. Ya ve que ya está Navidad, va a pasar Navidad y este... ¿Esto no se la va a pasar Navidad, oiga? Ah, con mi familia. Mire, ahí están las bolsas. Ahí escoja una. Ah, y está bien bonita, ¿se da, oiga? Sí. Este está bien bonita. ¿Esto cómo sale? 15 pesos. Ah, 15 pesos. Está muy bonita, oiga. Es que me tocó intercambio, oiga. Sí. Pues sí, ahí, Navidad me tocó intercambio. No, 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 este, ¿qué le voy a decir? Entonces, ¿cuánto va a ser de esto? Ah, sería, a ver. Serían... 15, me dijo, ah, este... Ya ve que... Ya ve que... ¿Usted no se la va a pasar, oiga, de Navidad? ¿Por qué quieres saber? No más. Este... ¿Qué me lo va a cobrar? Oiga, ¿se la va a pasar aquí en Navidad, en su trabajo? Sí, aquí me lo va a pasar. Ah, este, ¿cómo qué le gusta, oiga? ¿Cómo qué le gusta a usted? ¿Qué me va a ayudar, señor? Ah, no, ¿cómo haces eso? Son 42 pesos. Ah, este, ahí le va. Pero págueme, eso no es nada. Ah, ahí le va, pues, ahí le va. Pero, ¿con cambio, oiga? Ah, ah, pero deja secar. Ahí le va. Espérame, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Cómo es que se llama, oiga? Poncha. Ahí le va. Cóbrase. Y luego vengo. No. No, pero usted debe pagarme, señor. Y luego vengo, ¿eh? Llega, su cartera, señor. Y luego vengo. Ay, Dios mío, santo. ¡Eres una hermosa! ¡Gracias! ¡Gracias!